Nutrición estratégica en todas las fases de producción ganadera Cría, destete, recría animal y engorde Productos diseñados para atender a todas las categorías en las distintas épocas del año Con una nutrición de precisión Granusa, excelencia en nutrición Acompañamos al productor ofreciendo las mejores estrategias para sus cultivos Por eso estamos innovando en cada etapa de la cadena Para ofrecer los mejores productos Estamos comprometidos con la producción Estamos junto a ustedes Somos BUNGE Acompañamos al productor de la cadena Este programa está siendo presentado por BUNGE con sus marcas Microfoss Premium Mix más Magnesil Ruralbet Banco GNV Hola, hola a todos, ¿cómo están? Arrancamos un programa más de Campo Agropecuario TV Estamos a más de 300 kilómetros de Asunción Nos encontramos en el departamento de Alto Paraná en Baracayú Así es, vinimos hasta el grupo FD Porque tenemos una variedad de productos que mostrarte Para que conozcas también cómo se realizan nuestros productos nacionales Así que quédate prendidísimos Ya arrancamos con un programa de Campo Agropecuario TV ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos aquí Soy con Don Isacio López Él es el encargado de Estancia Estrella para el grupo FD Hola, Don Isacio, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, un gusto Bueno, te queremos consultar antes que nada Contarnos más que nada tu trayectoria aquí para el grupo FD FD? Bueno, mi trayectoria yo inicié en la Estancia Federico En el establecimiento Estancia Federico Hace 28 años, ¿verdad? Luego se compró esta finca acá y me trasladaron acá ¿Qué puedes contar de tu experiencia desde que empezaste a trabajar hasta hoy? En un pequeño resumen Realmente, estoy muy contento y feliz porque he toda una vida trabajando con este grupo, ¿verdad? ¿Cuántos años ya, Don Isacio? 28 años 28 Sí, es una empresa bastante sólida, ¿verdad? Y bueno, muy contento por estar trabajando con este equipo Bueno, y vos también ahora sos encargado principal de todo lo que es Estancia Estrella aquí ¿Verdad? Para el grupo FD ¿Puedes comentarnos cómo es un día de Don Isacio aquí en Estancia Estrella? Sí, soy el encargado, sí Y la verdad que un día normal es mucho correrío, ¿verdad? Tenemos muchos rubros que atender, ¿verdad? Estamos con la pulpa de fruta, la mandioca congelada, la fruta fresca Entonces, todo un correrío que es muy hermoso, ¿verdad? Estuviste mencionando así vagamente, ¿verdad? Justamente la variedad de rubros que tienen ¿Nos podés hablar un poco de todos ellos? ¿Cuáles son, verdad? ¿Y cuáles son los más fuertes? Los que están ahora más potenciados ¿Potenciados? Bueno, te comento que en primer lugar están la fruta fresca, cítrica La naranja, los limones, ¿verdad? Luego están las pulpas de fruta Y por último la mandioca congelada, ¿verdad? Esos son nuestros principales Bueno, Dionisacio, si bien el grupo AFD se conoce bastante por la fama de su hierba orgánica También sabemos que tiene otros rubros Y ahora queremos que nos lleves a conocer todos los procesos, ¿verdad? También de los alimentos como la mandioca, la pulpa de los cítricos y otras frutas también Y bueno, adelante Vení pues, vamos a ver Bueno, ya estamos acá con Dionisacio en todo el sector cítrico Y nos va a comentar un poco las variedades Y también cuántas hectáreas están plantando Bueno, Giselle, nosotros estamos parados frente a un cultivo de limón Tahití Actualmente tenemos 5 hectáreas con proyección a aumentar Entre los cítricos tenemos la naranja también Tres variedades La pera, la yapar y la folia murcha Actualmente estamos con 35 hectáreas en producción Y más unas 15 hectáreas que están en desarrollo Lo que más nos interesó que nos estuvo contando acá Dionisacio Es cuando se finaliza la extracción de la pulpa Todo lo que se puede hacer Ya se imaginarán, ¿verdad? Con los cítricos, encima el olor acá tan agradable de las flores Así que te vamos a mostrar un poquitito En Paneo, las imágenes del lugar en donde nos encontramos ahora del grupo FB Bueno, Dionisacio, acá da gusto a lo de estar Ya se siente la naturaleza, flor de piel ¿Será que nos podés comentar un poco Sobre la variedad de emburucuyá que plantan acá Y cuántas hectáreas también ya plantan? Bueno, esta variedad de emburucuyá Se llama rubí En total tenemos 7 hectáreas de la variedad Y la otra variedad que está atrás de esto es Golden También tenemos 7 hectáreas En total 14 hectáreas estamos produciendo Una media de producción por hectárea Alrededor de 3.000 kilos por hectárea Wow, bastante Bastante Donisacio nos contó que llegamos tarde Porque ayer esto se cosechó Así que ya ven todo vacío Pero igual Donisacio no se va a salvar de darnos por lo menos una bolsa Seguro, sin duda Sí o sí Bueno, vamos a continuar viendo qué hay Bueno, ya estamos acá continuando el recorrido con Donisacio Y será que nos podés comentar un poquitito Dónde estamos ahora mismo Ahora mismo estamos en el lavadero de fruta Donde recepcionamos la fruta al campo Para su desinfección, clasificación Y luego llevar a la fábrica de pulpa Para extraerle la pulpa Entonces acá se recepcionan todas las frutas Acá se recepcionan todas las frutas Se desinfecta, ¿verdad? Y continúa el proceso el otro lado Donde te vamos a estar mostrando Genial, acompáñanos pues Te voy a mostrar todo el recorrido De cómo se recepcionan las frutas Bueno, en este lado la fruta cae en una pileta con agua desinfectada ¿Verdad? Cloro exclusivamente Después pasa a la espuma Con un detergente neutro Luego al cepillado Al enjuague Y un secador En este caso La fruta que van a ir para procesar en la fábrica de pulpa No se le aplica la cera La cera se le aplica solo para fruta fresca Lo que van al mercado Luego pasa al secadero con aire caliente Para secar mejor la fruta Al clasificador manual donde uno visualmente van quitando la fruta que es tan fea Que no son óptimo para extraerle la pulpa Y al clasificador Don Isacio, me llamó la atención lo de la cera ¿Eso es para que tenga una visual más estética? La cera, viste que ahí pasa por un proceso de cepillador En el caso de lo cítrico Este, el cepillo le quita la cera natural Ah, ya, ya Entonces acá se le vuelve a aplicar esa cera para poder proteger y tener un aspecto mejor ¿Verdad? Que excelente Y esa, y justamente pues pasa por el aire caliente donde esa cera le penetra Y luego en la máquina, este clasificador, ¿verdad? Que es por tamaño La fruta va buscando su tamaño y van cayendo, ¿verdad? Lo que es para cítrico Y esto que es el murucuyá que actualmente tenemos en la pileta Es para utilizar en la fábrica En esta sección, este es el final del recorrido de las frutas, ¿verdad? Este es el final del recorrido de las frutas Y bueno, de acá se ponen en caja Y se llevan a la fábrica donde se hace el proceso de extracción de pulpa Entonces ahora vamos a ir a la fábrica A ver un poco todo lo que es la extracción de pulpa Que Don Isacio nos va a seguir explicando Bueno, y acá ya llegamos a la fábrica con Don Isacio Ya es otro ambiente Así que, bueno, Don Isacio nos va a empezar a explicar ahora El proceso que lleva cuando las frutas llegan a este lugar Muy bien Acá se hace la recepción Se pesa, ahí tenemos una balanza Se pesa Todas las frutas, ya sea acerola, limón y burucuyá Lo que actualmente procesamos, ¿verdad? Se recepciona aquí Este, luego En esta pileta que son de acero inoxidable Se vuelve a hacer una desinfección Luego pasa a la otra pileta Con agua limpia En abundante circulación Se hace el enjuague Y después se va cortando las frutas El burucuyá principalmente Y pasa a la despulpa ahora ¿Esto manualmente se corta? Manualmente, manualmente Todos son procesos manualmente Este Este se va recepcionando en potes Me imagino O como Tenemos bandejas donde se van cortando, ¿verdad? Se le quita la cáscara Te hablo del burucuyá principalmente Las cáscaras se llevan a otro lado Y después lo que está adentro Que ya es la semilla con la pulpa junto Se le pasa a la máquina despulpadora Donde aparta la pulpa de la semilla Y cualquier otro objeto Protege tu inversión Seguros agrícolas con cobertura Otorgado a granizos, incendios Reintegro de gastos de siembra Al 20% y vientos Solicita la póliza al 618-3444 Banco GND Caminamos a tu lado Desde 1920 Y ya salió la nueva edición De la revista de Campo Agropecuario Y si todavía no la tenés Podés ingresar a www.campoagropecuario.com.py Y suscribirte Para tenerla ya en la palma de tu mano Donisacio nos va a explicar un poco también De la capacidad de recepción aquí Bien, bueno, la capacidad de extraer la pulpa Esta máquina tiene una capacidad entre 800 y 1000 kilos hora De extracción de pulpa La pulpa, bueno, la semilla y las cáscaras Se desliza por un lado Y la pulpa pasa por el molino Este es un molino coloidal donde hace que Este... Las pulpas, eso... Termine en partícula menor, ¿verdad? Para tratar de evitar esa separación de las pulpas del agua Entonces lo que hace el molino es unificar más eso Minimizar la partícula Actualmente estamos con el murucuyá El limón y el acerol, ¿verdad? Que es de nuestra propia producción ¿La variedad específica del murucuyá que utilizan acá? Tenemos dos variedades Uno que es la golden Y una que es la rubí Las dos son un murucuyá especial para extraer la pulpa Hoy nos comentaste antes de entrar Que hay unos más ácidos, otros más dulces Sí, actualmente, bueno, lo que nosotros tenemos y producimos acá Son las pulpas ácidas La murucuyá de pulpa ácida ¿Ambas variedades? Ambas variedades, sí ¿Y la variedad del limón? El limón tahití es lo que estamos procesando El limón tahití no contiene semillas La cual hace que la pulpa rinda más Y sin el sabor amargo que contiene la semilla ¿Excelentes variedades en las naranjas? Naranjas Tenemos tres variedades actualmente La folia mulcha, la yapar y la perita ¿Varias? Son tres variedades de lo que estamos produciendo actualmente Después tenemos otra variedad que está en etapa de desarrollo Excelente También Giselle te quería comentar que tenemos un proyecto de fruta estacional Como la piña y la frutilla en proyecto Ya este mes probablemente vamos a estar procesando piña Y aparte de eso tenemos en proyecto fruta pequeña La zarzamora y la frambuesa que queremos quitar adelante ¡Qué excelente Don Isacio! Y así conocemos lo que es producción propia y 100% nacional Nacional y ecológica ¡Qué importante realmente conocer el producto que consumimos! Vamos a seguir este recorrido acá por FD Don Isacio nos puedes explicar ¿Qué son todas estas cañerías? Te explico Giselle Bueno, como vimos ya en la parte de En la última parte del molino Este pasa a esta máquina A esa tolva, ¿verdad? Este es una pasteurizadora Donde la pulpa se eleva a una cierta temperatura Y al segundo se le baja a una baja temperatura Eso hace un choque térmico Este donde elimina el 99% Vamos a decirle de la bacteria que pueda contener la púlva Como es, no tiene aditivo ni conservante Entonces hacemos esa pasteurización Y bueno, de la pasteurizadora Te sigo explicando Pasamos a la tolva Donde tiene un pistón ahí Donde empuja la pulpa a la envasadora Ahí tenemos la envasadora Este... Este está preparado para empezar a envasarse Exactamente Desde 100 gramos hasta 1 kilo envasar Tiene toda su regulación Una vez que... Bueno, acá se hacen todos los pesajes Se verifica si está bien sellado Y se va acomodando en cajas Y luego del envasado Ya almacenamos en la cámara La cámara fría A una temperatura de menos 18 ¿Cuánto produce por hora? ¿Cuántos paquetes más o menos? Esta envasadora, dependiendo Si es de 1 kilo o 1.000 kilos por hora Se puede envasar O 1.000 unidades Ya sea de 100 o de 1 kilo 1.000 unidades Bueno, y esta es la cámara Donde se conservan todos los productos Que ya salen Y yo estoy con una gana de llevar Una caja de onizaje llena De todos estos productos Y bueno, como te digo Esto es la cámara Tenemos productos terminados Pasteurizados en tambores Esto a medida que hay pedido Nosotros volvemos a envasar Para no tener un lote con la etiqueta Con mucho tiempo en espera Excelente ¿Y nos puedes comentar algo Sobre los estándares Y si se cumplen? Sí Te comento que esto Todo el proceso Está bajo el estándar Y norma establecido Excelente, don Isacio Eso es muy importante Siempre y cuando un producto Sea nacional y ecológicamente Que cumpla también Con todos los estándares establecidos Que se requieren Bueno Enestesio Ahora viene otro alimento Muy importante De destacar Que se gusta mucho A la hora del asado Es bastante requerido ¿Será que nos podés comentar Un poquitito? Así es Estamos con La mandioca Pelada y congelada También producción propia Este Actualmente Te comento Cómo estamos distribuyendo Ahora Actualmente Estamos con 5.000 kilos mensual Distribuyendo Parte en Asunción Y la mayoría En Alto Paraná Algo muy interesante Nosotros ya estábamos Ahí ahondando Viendo un poquitito Esto viene empaquetado Empaquetado En base de un kilo Muy práctico De cocción a 15 a 20 minutos No hace falta lavar más Se puede Llevar a la olla directamente Directo Es muy práctico Y algo que yo vi Que te vamos a mostrar enseguida En imágenes Es que la mandioca Algunos paquetes Vienen condimentados ya Estamos apuntando a eso Este Una mandioca Saborizada Condimentada ¿Verdad? Con ajo Este un poco de orégano Un poquito de sal Este Algo nuevo ¿Verdad? Entonces te vamos a estar mostrando También Este producto Que lanza El grupo FD Para vos Que yo te aseguro Va a estar súper interesado De conocer El grupo Bueno y acá ya nos encontramos con el ingeniero Franco, él es el encargado de desarrollo y nos va a estar comentando un poquito acerca de la visión que tiene el grupo FD. Hola Inge, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias a Campo Agropecuario por la visita. Se hizo esperar esta visita, pero bueno, ya la concretamos. Muchas gracias por estar aquí en uno de los establecimientos del grupo FD, específicamente en la Estancia Estrella, ubicada en la ciudad de Baracayú. Bueno, bienvenidos. Muchísimas gracias Inge. Y bueno, como decía al comienzo, ahora si podés comentar un poquito acerca de la visión que tiene la empresa del grupo FD. Bueno, el grupo FD ya se encuentra en el mercado hace bastante tiempo. Tiene sus inicios en el año 1986. Es reconocida bastante por la Yero, más que nada la Yero Orgánica FD, de la cual somos productores. Y bueno, la idea hoy del grupo es empezar a desarrollar una canasta de productos, las cuales tiene actualmente la pulpa de frutas, también la mandioca condimentada y pelada. Y bueno, también estamos trabajando en nuevos productos. Estamos trabajando en el desarrollo de jugos, mermeladas y otros. Inge, hay una pregunta muy importante. ¿Cuál es el valor agregado que ofrecen los productos del grupo FD? Bueno, más que nada la calidad. Nos resaltamos en lo que es Yero Amate, la parte orgánica. Estamos certificadas por la empresa ABCS OCO, que nos da la certificación tanto para el mercado japonés, para el mercado europeo y para el mercado americano. Eso en cuanto a Yero se refiere. También contamos, bueno, en los productos de la Estancia Estrella, que son la pulpa y la mandioca. Más que nada resaltamos la calidad también y el proceso natural, que el compañero Isacio le va a estar mostrando. Inge, ¿y cuáles son los canales de distribución de sus productos? Actualmente estamos llegando a la mayoría de los supermercados con las hierbas en alianza con una distribuidora. Estamos también trabajando en el desarrollo de justamente la logística para lo que es productos congelados. Así que nuestros productos podrían encontrar en todo lo que es Alto Paraná y Asunción en ciertos puntos de ventas. Entonces la diferencia sería un producto natural, no necesariamente orgánico. El objetivo actual del grupo es justamente generar una canasta de productos, teniendo siempre la hierba mate como punta de lanza, pero también diversificando un poco en lo que es pulpa, frutas naturales, frutas frescas, mandioca. Y estamos trabajando también en el desarrollo de jugos y otros productos que complementen ya la canasta de alimentos. Eso es justamente lo que quería resaltar el día de hoy, que hoy FD ya cuenta con una canasta bastante amplia. Y bueno Inge, muchísimas gracias por tu tiempo, por explicarnos todo tan detalladamente. Ahora yo creo que todos nuestros espectadores están a conocimiento pleno de todo lo que tenemos para ofrecer como grupo FD. Y como última pregunta, ¿cómo podemos encontrarte en la capital del país? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la visita, esperamos que no sea la última. Bueno, tenemos una oficina comercial en Ciudad del Este, estamos trabajando en la apertura de una oficina comercial en Asunción. Y desde ya nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arrobaalimentosfd o en nuestra página web www.fd.com.fi. A las órdenes. Muchísimas gracias Inge por tu tiempo. Y bueno, ya llegamos al final de este programa. Conocimos todo acerca sobre el grupo FD y todo lo que ellos realizan de producto nacional. Pero tenemos más para mostrarte sobre el campo y su gente, así que no te olvides de ingresar a www.campoagropecuario.com.py Para estar actualizado también en la palma de tu mano, sobre todo lo que pasa porque con Campo Agropecuario te traemos las mejores imágenes siempre actualizadas. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado de 12 a 12.30 por las pantallas de NPI. Este programa fue presentado por Bunge con sus marcas Microfoss Premium Mix más Magnesil, Ruralbet, Banco GNV. Acompañamos al productor ofreciendo las mejores estrategias para sus cultivos. Por eso estamos innovando en cada etapa de la cadena. Para ofrecer los mejores productos. Estamos comprometidos con la producción. Estamos junto a ustedes. Somos Bunge. Nutrición estratégica en todas las fases de producción ganadera. Cría, destete, recría animal y engorde. Productos diseñados para atender a todas las categorías en las distintas épocas del año, con una nutrición de precisión. Granusa, excelencia en nutrición.